Alejo Ascuer Un aplauso para él, es un tema Aparte de... Aparte de músico, es compositor, es nuestro gran amigo, es artista, es todo Espero que te guste Alejo Me equivoco en los retos El tiempo transcurrió, mirándonos para Dios Esperando siempre un nuevo amanecer Pequeña historia de amor, secreta de la multitud Nadie sabe que está oculta, solo Dios De silencios nacieron palabras, derramadas por el corazón Y pedidos de aves de canas, esos tiros se hicieron canción Murmurraba el viento entre las hojas Su pasión por la brilla del mar Al igual que acontecia en los ojos Natural, natural, natural Y pedidos de canas, esos tiros se hicieron canción Y pedidos de canas, esos tiros se hicieron canción Y pedidos de aves de canas, derramadas por el viento entre las hojas Y pedidos de canas, esos tiros se hicieron canción Gracias.